Estudiantes de la Normal de Amilcingo Morelos bloquearon con autobuses las salidas de la autopista México-Cuernavaca a la altura de la Paloma de la Paz y al Zócalo de la Ciudad para entregar un pliego petitorio en el que exigieron mejorar la infraestructura del plantel y apoyos económicos a estudiantes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó por la falsificación de medicamentos analgésicos como Cafiaspirina, Aspirina y Aspirina Protect y antigripales como Desenfriol D, Desenfriolito Plus y Tapsin Noche. Entre las irregularidades detectadas están la falta del principio activo y fechas de caducidad alteradas. El gobierno de Chiapas, encabezado por Utilio Escandón, está calificado por sus ciudadanos con niveles alarmantes en la percepción de corrupción dentro de las diversas estructuras de los tres poderes del gobierno estatal. Uno de los actos de corrupción que se ha visibilizado en la administración se orquestó entre el exmagistrado José Tomás Garrido y su amigo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Guillermo Rosas, y un particular, José Francisco Echeverría, propietario de la Plaza Bactún, para convertir un adeudo de 711 mil pesos a 3 mil millones de pesos por un conflicto vecinal. México es el segundo país con la mayor jornada laboral anual entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los mexicanos trabajan 2.226 horas al año. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, 27% de los trabajadores labora más de 48 horas por semana.